Muy buenas a todos, aquí más Play, empezando un capítulo nuevo de la guía general de Ayo. Esta vez vamos a comenzar a decir un poquito, un poco más de ayuda, ¿vale? En este caso va a ser la definición de la manastón. Ahí sé que hay mucha gente que no sabe qué tipo de manastón ponen a sus personajes, qué es lo que viene bien para cada clase, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues yo en este caso voy a hacer la definición de lo que es cada manastón, ¿vale? Y un poco de explicación para qué tipo de personas le va a venir mejor que a otras, ¿vale? Así que bueno, aquí empezamos nuestra guía con estas que hay aquí, ¿vale? Estamos en nuestra lista, veis que ahí pone más 27, más 95, más 3, etcétera, etcétera, según la manastón. Esas son las manastón que he visto más o menos básicas, ¿vale? Es decir, he cogido en internet, he buscado manastón y me han sido estas, ¿vale? Hay superiores, hay más grandes, hay más chicas, de otro color, etcétera, etcétera, pero bueno, en este caso vamos a comentar estas, ¿vale? El número no importa, sino lo que es cada cosa. Y vamos a comenzar con el Aquarazzi, ¿vale? Aquarazzi es la precisión, ¿vale? La capacidad de precisión. ¿Para quién viene bien este tipo de manastón? Para los letters, ¿vale? Para los cueros. Por ejemplo, los arqueros, ¿vale? El asesino, los biladis, ¿qué más, qué más? Más o menos, ¿vale? Más o menos serían los que usasen melee, ¿vale? Los que no son magos usan más Aquarazzi, ¿vale? La verdad es que es algo que viene muy bien porque te hace que golpees más fuerte. Por ejemplo, para las instancias de, ¿cómo se llama? De Hisperion, ¿vale? La de IS, te viene muy bien que tengas bastante Aquarazzi, ¿vale? Que tengas buen precisión. Porque, por ejemplo, estas manastón se usan más para la PvE, ¿vale? Para la PvE, para matar bosses y cosas de esas. Porque te hace que aciertes más tus golpes. Para la PvP, la verdad es que no es que te venga del todo bien, ¿vale? Es decir, que no es que se use mucho Aquarazzi, ¿vale? Bueno, pues pasamos al bloqueo. El bloqueo bloquea y reduce daño con tu escudo, ¿vale? Solamente va para el escudo. Algunas veces le ponen la gente a los guantes o algo así, ¿vale? Pero normalmente es donde más se suele usar el escudo, ¿vale? Para los tanques y para los clérigos, ¿vale? Que también vale para los clérigos en el escudo que llevan con el mazo, ¿vale? Pasamos a los críticos, ¿vale? El crítico, el Kree Strike, que es la posibilidad de un golpe crítico, ¿vale? Esto es para que aumentes tu crítico, ¿vale? En este caso tu crítico, claro. Hace que golpes, que saques más daño. Y ya sabéis que con el crítico puedes sacar hasta un 50 o un 100% más del daño de base, ¿vale? Luego pasamos a la evasión. La evasión es la habilidad de esquivar los ataques cuerpo a cuerpo. A ver, yo por ejemplo, hasta que me lo explicaron, pensaba que la evasión es para moverte más, para atacar tú y moviéndote, por ejemplo en este caso, por los arqueros, los gunners, ¿vale? Los asesinos. Yo pensaba que tú te movías y atacabas más fuerte. No. Me estuvieron explicando y la evasión es para lo que he puesto ahí en la descripción. Habilidad de esquivar los ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es decir, esquivas los cuerpos a cuerpo, los mailes, ¿vale? En este caso, pues si eres un asesino o eres un ranger, ¿vale? Que son normalmente la gente que suele usar evasión en sus trajes de leater, de cuero, suele tener bastante evasión y es por eso, ¿vale? Luego pasamos al HP. El HP agrega a tu barra de salud. Es decir, aumenta el HP. En este caso tiene 25, hay de 100, hay de 105. Ya podéis vosotros poner lo que queráis, hay de 20. Ya podéis poner el que os venga mejor, ¿vale? Luego pasamos a Healing Bush, que es la cura. Es decir, como la cantidad de cura que puedas echar hacia otro personaje. Eso normalmente se suele usar para los chanters y para los clérigos, ¿vale? Nada más. Pocísimo. Incluso hasta los... ¿Cómo se dice esto? A los músicos se le puede poner, pero eso se llama algún trío grandísimo porque a los músicos no se le suele poner este tipo de cosas. Normalmente para los clérigos. Para los chanters alguna que otra vez, pero bueno, clérigos, ¿vale? Y aparte se usa muy poco. Luego pasamos a MP, ¿vale? Hemos pasado de página. MP, que es por lo mismo que el HP, agrega a tu barra de mana. No 25 puntos en este caso, pero bueno, puede ser de 100, de... Bueno, vos lo veréis, ¿veis? Perfecto. Luego va el Magic Bush, ¿vale? Aumenta el daño con hechizos. Es decir, es lo mismo que... En base, que pegas más con magias, ¿vale? Es decir, vas a tener... Por ejemplo, si tienes 3000 de Majibu, vas a tener, pues en este caso, como ponen para 27 años, hay superiores, ¿vale? Hay mucho mejores. Pues vas a pegar 3027, ¿vale? Es decir, vas a hacer un pelín más de daño que si no lo tuviese. La verdad es que viene muy bien. Esto se recomienda principalmente a los magos. Y a los magos... Spirit Master... Gunner, Aetherpatch... Normalmente a los que usen hechizos, ¿vale? Todo lo que usen casteo, todo lo que sea hechizo, magia, va a ser esto, ¿vale? Magic Bush. Se recomienda muchísimo. Luego, el Magica Akurazi. Que es lo mismo que el Akurazi, pero mágico, ¿vale? Es decir, la capacidad de precisión mágica. La precisión de la que hemos visto antes para los melees. Pues en este caso son para los mágicos. Se recomienda también mucho, para lo que bien he dicho, lo mismo que el Magic Bush, ¿vale? Para las mismas personas que el Magic Bush. Y la verdad es que viene muy bien para el PvP. Le pasa lo mismo que al otro, que a la Akurazi normal. Que es muy bueno para el PvP. Pero para el PvP, pues la verdad es que no es que se use demasiado. Porque no es lo mismo un boss que tiene mucha más defensa o mucha más vida que otro jugador, ¿vale? Así que, bueno, viene muy bien para el PvP. Lo que también se puede usar para el PvP, no hay ningún problema. Y todo perfecto, ¿vale? Luego tenemos el Maximum Flight Time, ¿vale? Que es sube la cantidad de vuelo con equipo, ¿vale? Es decir, eso es, por ejemplo, si tienes un minuto de vuelo, pues le vas a poner en este caso un minuto y siete segundos, ¿vale? Eso son segundos, lo que pone ahí son segundos. Así que no hay ningún problema. Luego llega el Parry. El Parry, ahí, perdonad. Perdonad un segundo, que si ha pasado esto, no pasa nada, ¿vale? Ningún problema. El Parry, es que lo ha dado espacio, si dan sin caer y se ha puesto a reproducirse. El Parry, ¿vale? Capacidad de reducir el daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Repito, reduce el daño. Reduce el daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Normalmente se usa, se produce mucho las mallas, ¿vale? Lo que usen mallas, pues esos son normalmente los que suelen usar mucho Parry, ¿vale? Definición de esto. Pues eso, que si viene un melee y tú eres un, en este caso, un Chanter, por ejemplo, ¿vale? Si viene un Grady y tú tienes Parry, pues te va a reducir el daño. Si en este caso te puede pegar 600 de daño, pues te lo va a reducir a lo mejor a 400, ¿vale? O a 300. Es decir, te puede reducir hasta un 50% del daño. Normalmente, ¿vale? Luego ya, pues, si también depende del equipo que lleve toda persona. Esto ya también influye mucho en el equipo que se lleve cada uno, ¿vale? Luego vamos a pasar a resistencia mágica. Es lo mismo que... Bueno, creo que lo hemos pasado antes, ¿vale? Así no lo hemos pasado. Lo mismo que la evasión. Es prácticamente lo mismo que la evasión, ¿vale? Resiste hechizos hacia ti. En este caso, pues, se llama Magic, ¿vale? Resistencia mágica. El otro se llama Evasión. Pero es exactamente el mismo efecto. Solamente uno es para melees y otro es para hechizos, ¿vale? Para magos. Pues, lo dicho. Reducen los hechizos hacia ti. Normalmente, ¿qué tipo de personas suelen usar esto? Los melees. ¿Por qué? Porque a los melees les cuesta un poco más llegar hacia los magos, ¿vale? Los magos se castellan... Bueno, que hacen hacia... A distancia, ¿vale? Los magos, los Aspirimates, los Gunners, cosas así. Todos los que usen magia. Pues, la verdad es que van a tener una cierta ventaja. Porque van a atacar de lejos. ¿Qué pasa? Que si tú le pones resistencia mágica a un meleen, ¿vale? Por en este caso un asesino, un gladio, un tanque, algo así más o menos, ¿vale? Pues, te va a dar tiempo a que no te termine de matar mientras que tú llegas hacia él. Y tú cuando llegas hacia él, pues ya lo revientas. ¿Vale? Así de claro. Resistencia mágica sirve para eso. Para no... Por eso resistir bastante magia, ¿vale? Y por último ya vamos a pasar al ataque que aumenta el daño físico con las armas y habilidades. La verdad es que esto viene muy bien. Esto normalmente suelo usar los Gladys. Gladys... Sí, es que el ataque yo últimamente ya no se usa tanto porque la gente prefiere meter críticos en vez de ataque. Por eso ha bajado el ataque, pues, un 80-90% del precio que tenía antiguamente, ¿vale? Si ha bajado muchísimo, te pueden encontrar un ataque por 50.000 de oro. Es decir, nada, es una miseria. Y los críticos, pues, te pueden encontrar el mal... El crítico más de 19 te lo pueden encontrar por 2 millones. La verdad es que el ataque no es que se use mucho ahora mismo. Y bueno, pues nada, eso. Que aumenta el daño físico de base, ¿vale? Sabéis que si tenéis un tope... Es decir, todos los personajes tienen un tope de crítico, de ataque, de magiebus, todo. Si superas eso vas a seguir atacando lo mismo. Por eso normalmente la gente... Las armas suelen tener mucho ataque, mucho cosa. Y pues no se suele meter ya últimamente eso de ataque porque se suele meter mejor crítico, ¿vale? Y luego otra cosita que ya por último... Que es los Creators... El Socketing, ¿vale? Bueno, los Socketing Boss... Que sirven para mejorar la cobertura. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un equipo y quieres meterle más a esto y ves que, por ejemplo, hay 6 huecos de tu equipo. Le metes el quinto. Y no te quiere arriesgar mucho porque a lo mejor te fallan las piedras y te ha costado mucho dinero. Pero puedes comprar de estas cajitas, te salen polvitos. Y esos polvitos ayudan a que la última piedra o la piedra que sea te entre con mejor precisión. Es decir, que te entre sin que te falle el reto. O sea, sabes que si falla una, fallan todas. Eso es una putadilla bastante gorda, ¿vale? Y eso me ha pasado a mí muchas veces con las ambreras que tengo actualmente de Avis. Que me lo he gastado 200 millones y estoy hasta en las narices de meterle piedras. Y bueno, pues nada. Aquí ya va a acabar el capítulo de la definición del Marston. Ya sabéis más o menos de qué trata. Si tenéis alguna duda, sugerencia, cualquier cosa que queráis poner. Lo podéis hacer en los comentarios o en el hashtag de Twitter o de Facebook. En más Play General. O lo que sea. Si os ha gustado, like abajo y nos vemos en los próximos capítulos de lo que sea de Lion. Del canal de Skylander, lo que sea, ¿vale? Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.